mi gente muy buenos días bienvenidos a otro vídeo más el día de ahora estoy haciendo la venta de yarda y arcel de garage como usted le quiera llamar como ustedes pueden ver estas son las cosas que yo he podido rescatar de aquí de las calles de la usa minuciosamente he limpiado todo esto para que el comprador se pueda llevar algo decente se recuerdan de esta aspiradora le habían cortado el cable le puse uno nuevo este montón de ropa mi gente ahí también hay parte de los zapatos que me encontré ahí ustedes pueden ir al canal y ver el vídeo cuando los los rescate en estas dos cajas hay cosas nuevas esto es venta de mi esposa es lo que ella vende por línea en esta caja hay muchos libros ahí en uno de mis vídeos van a poder ver cuando me encontré esos libros este corralito que es para poner mascotas o poner un niño mientras la ama de casa está haciendo sus quehaceras la rampa para perrito la cubeta en la mesa este que es para ponerlos los juguetes organizar los juguetitos la carpeta así que aquí estamos mi gente los anuncios están puestos la yarda está programada de 8 a 3 de la tarde así que ahorita en la mañana y estamos bien porque quiero que llevan yo llevo las yo llevo esto ok y este 2 dólares 25 26 27 dólares oye a las sillas también ok muchísimas gracias muchísimas gracias que les vaya bien gracias me paseo ok para bicicletas ellos se ponen en los carritos así cerrados como que atrás y ahí se cuelga la bicicleta ok ahí te miro pues gracias ok gracias francés nada no tengo mucho dinero en casa en tu casa oh ¿verdad? bien muchas gracias gracias eres el mejor gracias también Todo lo que tengo es porque de ti ¿Te necesitas ayuda? ¿No? No, no, no ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, gracias ¿Es esto en la puerta o en la puerta? En la puerta En la puerta En la puerta Sí Ok Sí Ok Ok ¿Te das 5 dólares? Sí Yo lo tomo por 5 dólares Ahí vamos Ok ¿Te pones eso? Sí, por supuesto Ok ¿De acuerdo? De acuerdo, mi hermano Muchas gracias Y ustedes tenéis un gran día ¿Tú también? ¿Es 5? Sí, ¿5? ¿Cuánto es esto? ¿5 dólares? ¿5 dólares? Por aquí están los otros Ahí está el otro Gracias ¿Ok? ¿Mande? Es para cargar cosas Cuando va al super Sí, una bolsa Sí, una bolsa ¿Verdad? Gracias 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 Ok Así que Bien, gracias Bien, gracias 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto, gracias Muchas gracias Que hay un buen día Bien, a ti también ¿Y la carriolita? ¿En cuánto es? ¿No tiene precio? No, no ¿15? ¿15? ¿15? Voy a llevar esto Ok ¿Tienes cambio? 45 ¿Verdad? Gracias Gracias a usted Que tenga un buen día Gracias, de igual manera Ya, que tenga un excelente Sí, aranda el perrito así Así como está ahí Mete el perrito Cuando están tiernos Se mete ahí Saca las manitas El perro de mi hija Está así Está grandote No está muy grande Sí Gracias A la orden Cuídense Igual, igual Si quería la carriolita Se la dejo menos ¿La quiero? No, tú ¿Cuánto lo menos? 10 ¿La quieres? Viste que aquí Tengo Es como la que tengo 10 Aquí está mi esposa Dile hola a mis suscripciones Hola, ya le compré eso a mi esposo. Vean. ¿Este le gustó a mi esposa? Ahí ustedes van a ver en un vídeo cuando me lo encontré. Ya, está bueno. Está bien bueno para guardar cosas. Para organizar los juguetes, ¿verdad? Ya, o lo que sea, cobijas. Sí. Y para sentarse. También, está bien espacioso. Me aguanta, está fuerte. Oye, ya se la compré yo. Y aquella cosa también. No me deja vender nada. No. Todo me quita, vean. Es que te encuentras muchas buenas cosas. Sí. Y en las tiendas están bien caras o si te las encuentras. ¿Este vale como cuánto en la tienda? Como 60 o 70. Wow. Ya. ¿Y yo lo estaba vendiendo en 10 dólares? Ajá. Yo no lo había visto y yo dije, no, ese yo lo quiero. Estoy una buena clienta. Una buena clienta. No te pago. No me paga, todo me quita. Bueno, luego yo le cobro. Sí, $5. Sí. $5. Sí. $15. Ok. Gracias. Have a good day. Have a good day, chicos. Allá adelante hay otra yard sale. Allá, en la esquina. Sí, esa que yo la vi en el... en el... Internet. Oh, esa la pusieron por internet. Oh. Money. Money. Deladito, ¿verdad? De hola, hijo. Conozcan a mi hijo. $5. Sí. Me gustaba la aspiradora, aunque tengo una, pero... This is new, ¿eh? Yeah, it's new. Yeah. ¿Es metal? Uh, I'm not sure. Es plastic. ¿Quieres ver? No, it's pretty heavy, I think. No es pesado, porque yo... yo compré uno igual para... Es plastic. But it's nice. Esta me gustó, pero no le hallo... si trae filtro o cómo sacar la basura cuando... Porque... Ahí está el filtro, ¿eh? Ah, este es... Este es el filtro. Para sacar la basura es aquí. ¿Diez, ¿verdad? Sí, $10. ¿Diez, $10? Sí, hágame la cuenta. Ok. ¿$21? $20, está bien. Deme $20. No hay problema. Es que si no regatea uno, no queda... Así es. Claro. ¿Los dos cajoneritos? Sí. Ok, muy bien. ¿Cuánto para esto? ¿Los dos cajoneritos? Sí, aquí están. Ok. Gracias. No le quedé mal. Gracias. ¿Esto va en aquí? Sí. Sí. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Cuánto para el filtro? Ah, $5. ¿Para $5? Sí. Creo que es $7.5. Sí, $7. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. Funciona muy bien. ¿Ya? Sí. Ahí sí, sí. Gracias. Esta sí está bonita. Pero al indio todavía no lo podemos poner. No, ahí no. ¿Agua? Agua. ¿Puedo ponerte a hablar la lanza? Gracias. Gente, he llegado al final del video como siempre. Espero y les guste. Este es el video de la yarda vendiendo las cosas que me encuentro en las calles cuando ando recorriéndolas aquí en los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, se vendieron muchas cosas este día. Lo que ha quedado, esto lo voy a guardar. Y para la próxima yarda, yard sale, venta de garaje, lo voy a sacar nuevamente para que se sigan vendiendo. Así que les doy las gracias por quedarse hasta el final y disfrutar de estos videos. Gracias por el apoyo. Un saludo nuevamente a todos los suscriptores de cada país. México, Chile, Argentina, Perú, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil, España. Y si por ahí se me quedó más de alguno, discúlpeme, infinitamente gracias. Espero hayan disfrutado del video. Recuerden su like, suscríbanse que es completamente gratis. Y nos vemos en otro próximo video. Chao. Chao.